Hablando del turismo que se viene un fin de semana largo en noviembre, otro en diciembre, luego ya las vacaciones de verano, entonces empieza uno a preguntarse cómo poder alquilar un lugar de alojamiento, una cabaña, un departamento, un hotel, ¿por qué no? Y hay distintos espacios o plataformas web y aplicaciones para hacerlo. Vamos a conocer un emprendimiento argentino desarrollado desde Mar de Plata para todo el país, lo vamos a comunicar y saludar a uno de sus fundadores, Juan Ignacio Collar. Alojar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan Ignacio? ¿Cómo andas vos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están chicos? Muy bien. Juan Ignacio, contanos de qué se trata Alojar, que la han titulado en los medios nacionales como el Airbnb argentino. Bueno, sí, perfecto. Nosotros creamos esta plataforma, la desarrollamos en pandemia y la lanzamos a finales del 2020 en diciembre. Y sí, tal cual, es una plataforma nacional, un desarrollo hecho por dos marplatenses, soy yo y un amigo más. Así que bueno, y la verdad que estamos muy, muy contentos. El concepto opera en pesos, en cuotas, en todo el país. Y bueno, y la verdad que de alguna u otra manera el concepto que queríamos hacer es como federalizar el turismo argentino. Así que bueno, de alguna u otra manera ese es nuestro concepto. Y bueno, estamos muy contentos que ya somos 440.000 seguidores dentro de la plataforma. Juan Ignacio, y en esta plataforma, ¿cuál es el destino que más se busca? ¿Se busca en la sierra? ¿Se busca el mar? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se busca un poco de todo. La verdad que, tal cual como vos vos lo decís, se busca la costa atlántica, la Patagonia también. Ahora se viene el verano, por lo tanto los destinos de la costa son muy buscados, pero también el norte. Bueno, la verdad que nos da la posibilidad, tenemos nosotros espacios, más de 3.500 espacios en todo el país, a lo largo y a lo ancho del mismo. Entonces, bueno, la posibilidad de poder estar pagando en cuotas, en pesos, cuando por ahí otras plataformas extranjeras operan en dólares, la verdad que ese es nuestro gran diferencial. Y bueno, y de alguna u otra manera, la seguridad que es tan importante en estas situaciones, en la cual uno viaja y la verdad que quiere que ese espacio esté, existe. Y bueno, y es un poco el servicio que nosotros brindamos. Seguridad, atención y todo en moneda local. Ese es el diferencial en moneda local, poder pagar con tarjeta en cuotas y la seguridad de que ustedes se quedan con el dinero que uno transfiere hasta que finalmente se concreta la ocupación del inmueble alquilado. Sí, correcto. Pasadas las 24 o 48 horas del check-in, cuando el huésped nos confirma que su ingreso fue efectivo y que de alguna u otra manera el lugar que contrató y que pagó, digamos, que asemeja a la realidad, ahí recién nosotros liberamos el pago al propietario, que nosotros lo llamamos el alojador, que es la persona que recibió el huésped. Entonces, de alguna u otra manera, si esa acción no sucedió correctamente, nosotros no enviamos dicho dinero y le buscamos rápidamente otro lugar, otro espacio para dicha familia en ese destino. Juan Ignacio, ¿cómo viene el nivel de reserva? Ya sea para el fin de semana largo, para las vacaciones de verano. Bueno, la verdad que nosotros a lo largo de estos tres años hemos crecido muchísimo, por suerte. Ahora tenemos un fin de semana que normalmente era uno de los más fuertes del año. Por ahí la única contra que tenemos que es justamente las elecciones, entonces posiblemente no lo sea. Pero bueno, la verdad que hay una gran demanda para el verano, para las fiestas. La verdad que estamos con una gran cantidad de trabajo, por suerte. No damos abasto, así que bueno, muy contentos. En Córdoba, por supuesto, los otros turísticos más conocidos son los distintos valles serranos y también Miramar, en el este de la provincia. Y te quería preguntar, si uno tiene un departamento en las sierras o una cabaña en Miramar, para alquilar en Mina Clavero, en Villa Carlos Paz, en Santa Rosa Caramuchita, ¿puede subir los contenidos de su inmueble para que se pongan en alquiler, en alojar, en la página web? Totalmente, totalmente. De hecho, ya tenemos espacios en dichas zonas. Esto es muy simple, muy sencillo. Yo soy propietario de un espacio, lo voy cargando. Y si necesito algún tipo de ayuda, tenemos un teléfono, un WhatsApp, pero la realidad es que es muy simple, uno tiene que ir agregando su información. No.